Bueno, te decíamos al comienzo del programa que hoy es el Día Mundial del Linfoma. Así que vamos a ir a aprender todo acerca de esto. Nos están esperando nuestros invitados. Nos vamos acercando mientras te damos la bienvenida, licenciada. Aquí tengo tu nombre. Ahí está, licenciado Germán Orozco, exjugador de hockey del seleccionado argentino. Bienvenido. Muchas gracias. Y la profesora Claudia Bulsomi. Hola, muchas gracias. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien. ¿Qué se celebra hoy? Está bueno saber eso, ¿no? O sea, ¿qué estaríamos conmemorando hoy? Hoy es el Día Mundial del Linfoma. El Linfoma es un cáncer en el sistema linfático y se toma este día para concientizar a la gente de la importancia del diagnóstico precoz en esta enfermedad. No hay una prevención, pero si hay un diagnóstico precoz que es lo único que salva vidas. Por eso hay que estar atento a los síntomas. ¿Y cuál sería el diagnóstico precoz? Bueno, vos tuviste la enfermedad. Claudia también. ¿Cómo? Claudia también. Ah, vos también, ah, supuestamente, pensé que eras vos durante este... Fuimos los dos. ¿Cómo diría la forma de hacer un diagnóstico precoz de un linfoma? ¿De qué manera? Los síntomas a los que hay que prestarle mucha atención son cansancio, picazón en alguna parte del cuerpo, una tos frecuente y que no se va fácilmente y sobre todo al agrandamiento de un ganglio indoloro. No es el típico ganglio de cuando sos médico, cuando hay una angina. ¿En qué parte de los ganglios y en qué parte del cuerpo? Los ganglios están en todo el cuerpo. Donde suelen aparecer y se ven es en cuello, axilas o pelvis. Claro, en la ingle. Claro, y en la ingle. Pero no, a veces hay ganglios en el mediastino, que son los que no se palpan, pero que comprimen los órganos y traen la tos esa frecuente. Esa tos seca, ¿no? Y cómo es esto, o sea, es real, o sea, vos siempre hablamos acá de la importancia de la prevención, del tratamiento precoz, ¿no? Sí. ¿Qué incidencia tiene sobre la enfermedad, sobre el pronóstico de la enfermedad, ser diagnosticado precozmente? O sea, ¿es realmente importante? Es que el 60% de la gente llega al diagnóstico sin haber escuchado nunca esa palabra. Y llega tarde, o sea, llega seis meses tarde del primer síntoma. Pero puede ser que no le hayan diagnosticado bien, que fue al médico, lo revisó así nomás. Exactamente. Muchas veces se pasa... Si no hay ámbitos palpables, en general pasa desapercibido. Ajá. Pasa porque vos vas al médico con determinadas características, un cansancio, una tos, y hasta que llegan al diagnóstico, muchas veces se tarda más de lo habitual. Y bueno, en algunos casos eso es lo que hace que resulte el tratamiento o no. Claro. Y esto tiene que ver con una cuestión de ahorro de recursos, una cuestión de falta de capacitación de los médicos, tal vez no pedir una ecografía a tiempo, porque a veces en el examen de sangre no sale el linfoma, ¿no? O sea, uno puede sacar sangre, tiene un ganglio, no palpable. O sea, si es doloroso, en general es farigil, es algo infeccioso. Los ganglios de los cánceres no duelen. Pero es decir, a ver si, ¿qué es lo que se da la traba para el diagnóstico? O sea, ¿solamente la persona que no tiene la alerta necesaria? La falta de información. Nosotros estamos a hacer campaña en todo el país, porque en Buenos Aires, digamos, a veces estamos más cerca de los centros de salud, pero en el interior... Hay un banner físico. ...cuesta mucho llegar al tratamiento y al diagnóstico. Y muchos pacientes vienen a la Capital Federal y hay una historia, digamos, que no se sabe qué es. La persona que viene acá no tiene la contención familiar que tiene habitualmente el que vive cerca del tratamiento. Claro. Y ahora Germán va a contar su experiencia, pero tampoco tienen los donantes de sangre que necesitan, porque para hacer un tratamiento o un trasplante precisás un montón de donantes de sangre, y si vos venís de Formosa no tenés quien te done acá en Capital. Totalmente. Germán, ¿qué tipo de linfoma tuviste? Yo tuve un linfoma de Hodgkin, justamente los ganglios del mediastino, que son los no palpables. Pero bueno, una de las características que, como contaba Claudia, es el extremo cansancio que uno siente. ¿A vos te pasó estando en actividad como deportista? Yo estaba entrenando mucho, estábamos a punto de ir a un Panamericano, entonces entrenábamos todos los días, cuatro horas por día, pero el cansancio que tenía era mayor a lo que yo sentía que tenía que tener en ese momento. O sea, ¿muchos días de cansancio o al toque te diste cuenta? Lo que pasa es que cuando me sentí demasiado cansado justo esa noche me agarró fiebre, que también es otra de las características que puede aparecer, la fiebre nocturna. Sí, entonces decidí al siguiente día no ir a entrenar, una cosa medio rara, a un mes y pico de ir a jugar un Panamericano. Debías estar realmente para atrás, ¿no? Estaba muy cansado. Pero efectivamente, ¿cuánto tardaste desde el primer síntoma hasta consultar? No, a consultarlo pasaron dos días nada más, porque me llamó mucho la atención tener fiebre nocturna, el otro día levantarme normal, con cansancio, pero sin fiebre, y de vuelta aparece la fiebre a la noche, pero el cansancio me seguía. Después de estar entrenando mucho tiempo, estar un día en la cama, uno cree que ya al otro día se levanta y está bien, y no pasaba eso. ¿Y cuándo recibiste el diagnóstico? Un momento duro. Sí, un momento duro, pero bueno, siempre con las esperanzas de que uno puede... ¿Qué fue la radiografía de tórax? Y en realidad pasamos por varias instancias, porque también a raíz de que no sabían bien qué era lo que pasaba, qué era lo que tenía, fui haciendo varios estudios, llegamos hasta funciones, extracción de ganglios para ver qué era lo que podía hacer, y bueno, cuando se diagnosticó, habrán pasado un mes, una cosa así, desde los primeros síntomas. Así que dentro de todo mi caso fue algo bastante rápido, ¿no? En general, el linfoma de Hodgkin tiene un mejor pronóstico que el no Hodgkin. Algo importante que te quiero preguntar, el proceso, ¿no? O sea, en general, tuvo que ver mucho con lo que hablabas de la adoración de sangre, ¿tuviste que tener mucho apoyo de tu familia? ¿Cómo fue la contención tuya? Sí, la verdad que sí, y encima siendo un deporte, había mucha gente conocida que se acercó en los momentos que era necesario, entonces creo que esa es una gran ventaja de los que estamos acá, como decía Claudia, que la gente del interior quizás no la tiene. Totalmente. Germán. Mi pregunta tenía que ver con eso, Germán, ¿qué papel había jugado el hockey y toda la gente del deporte a nivel nacional en el momento que vos tenías que atravesar esta circunstancia, teniendo en cuenta que si ibas a jugar un torneo tan importante como un Panamericano? ¿Qué contención te dieron? ¿Qué apoyo tuviste? La verdad que el apoyo fue... Sí, el apoyo fue bárbaro. Desde mis compañeros del club, mis compañeros del seleccionado y la gente del deporte, se acercó muchísima gente que uno capaz que no cree que puede sentir algo por el otro, por un rival, dentro de una cancha terminamos siendo rivales y sin embargo en los momentos que se necesitaba ellos se acercaban a la clínica a donar sangre o hacer lo que tengan que hacer, donar plaquetas. La verdad que el apoyo del hockey, con mi caso, fue grandioso. ¿Y el hecho de ser deportista fue que la rehabilitación haya sido más rápida también? Y yo creo que sí, que me ayudó bastante. Con todo el tratamiento de la quimioterapia y que el cuerpo sufre mucho, hasta incluso, bueno, Claudia también, somos autotrasplantados de médula. Creo que al haber estado físicamente muy entero en el momento que me agarró la enfermedad, me parece que me ayudó mucho también a llevarlo más rápido y más fácil todos los síntomas que te puede generar también el ingreso de la quimioterapia en el cuerpo. Ahora, uno escucha linfoma y, digamos, por ahí no se sabe si es linfoma, cáncer, leucemia, es como que todo genera como mucho temor ante la incertidumbre y a veces la ignorancia. Es un tipo de cáncer, pero en el sistema linfático, o sea que corre por todo el cuerpo. Por eso en algunos casos se necesita un trasplante de médula para salir adelante. Nosotros compartimos, digamos, habitación de por medio cuando nos trasplantamos y ahí nos conocimos. Qué bárbaro, sí. Nos conocimos por teléfono, no físicamente. Hablábamos de una habitación a la otra por cada persona. Y las familias hacían el aguante afuera, pero a mí me quedó muy grabada la imagen cuando vino la selección a donar para los chicos del interior, porque ellos no tenían. Entonces vinieron a la selección de hockey a donar sangre para otros. Claro. Y por eso, perdón, quiero decir algo importante. Hoy va a haber una colecta de sangre y médula en el Hospital Italiano de La Plata, todo el día, con motivo del Día Mundial del Linfoma. Es muy importante que lo digas. Y recordemos que aparte se puede donar sangre y también se puede donar de médula en cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, esta campaña específica, hoy, ahora, puede decir, porque además puede decir, desacionado, los criterios para hacerlo te los pueden avisar cuando llegas. Pero en general, bueno, hay algún pequeño grupo de personas que no puede. Te voy a preguntar a vos, Claudia, ¿cómo fue tu proceso? En mi caso, mi mamá había fallecido de un linfoma hace un año, de un nojote. Es curioso que sea, ¿no? Es curioso que sea... Todavía no se comprobó. Hay varios casos de familiares. Es de inalienidad. Sí. Entonces, yo tenía un nene chiquito, una nena chiquita, y pensé que el cansancio era porque tenía los dones en el chico y mi papá había tenido un infarto hace poco. O sea, un año de esos difíciles. Y dije, bueno... Estaba sumatizando. Cuando decís cansancio, ¿cuándo decís cansancio qué es? Que hay un momento del día en que tu motor no va más y necesitas acostarte en un horario en que no sueles hacerlo. Sí, sí. O que el cuerpo te cuesta, viste, el doble todo, que no tenés la pila que sueles tener. Bueno, yo estaba cansada, pensé que era por todo eso, y me dolía la cabeza. Entonces, dije, ay, no puedo más. Y ella así, y ahí me palpé un bultito. Sí. Y como venía con la experiencia de mi mamá, que había llegado un diagnóstico tardío y que ahí nadie sabía lo que era en el año 96, nadie sabía lo que era un informe. O sea, muy poca gente hablaba de esto. Y me acuerdo que había habido una nota de Facundo Arana que pasó por esto y que había dicho, y yo ahí supe que alguien más lo había tenido, porque para mí nadie. Ahí es tan importante, a veces uno pregunta o se cuestiona la participación de las celebridades hablando de estos temas, pero es fundamental. Lo que le pasó a Facundo... Facundo instaló la desmedula ósea, Facundo instaló el linfoma. Totalmente. Era, bueno, es casi familiar mío, es político. Sí, sí, sí. Yo viví el proceso de Facundo, fue para ese año, el número 96, 97. Sí, para el mismo año que me iba a... Y tal, cómo se masifica la información, es terrible. Y Carmela Bárbaro también, que nos ha dado una mano enorme. Sí, sí, sí. Porque contándolo, la gente entiende distinto, o sea, que leerlo en un periódico. No, y además al verlos en actividades, sanos, que han tenido hijos, digamos, es como que bajan los niveles también de temor, ¿no? Sí, 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 sí. Que se puede y que haya esperanza para esto. Exactamente. Que es importante llegar a tiempo el diagnóstico. Exactamente. Y te hago una pregunta, o sea, ¿el proceso tuyo fue un poco más engorroso? ¿Cómo fue? Yo tengo linfoma de Hodkin, hice un tratamiento convencional de ocho meses, y en un control, mi doctora, que solía mirar más allá, estaba todo bien, los análisis todo bien, pero ella pidió un poco más de controles, y ahí vio que estaba el vaso con enfermedad, claro. Y entonces me llama en diciembre, cuando yo ya estaba supuestamente bárbara, me llama en diciembre a mi casa y me dice, necesito que venga allá. Ella fue a ver la tomografía por su cuenta, y fui a un autotrasplante de médula el 6 de marzo del 2000. ¿Qué diferencia hay entre autotrasplante de médula y trasplante de médula? Perdón por la ignorancia. No, vos lo vas a explicar mejor eso. Uno es de uno, ¿no? El autotrasplante, te sacan lo tuyo, le hacen todo un proceso de limpieza. Como que curan de... De criopreservación. Bueno, esa médula la congelan, te hacen dosis de quimioterapia muy fuerte, y después te vuelven a poner tu médula... Que está sana. Está limpia. Claro, porque en nuestro caso la médula no estaba invadida. Ah. Cuando la médula tiene enfermedad, se hace un traplante... Claro, se hace un traplante exógeno. Pero es importante saber que en el caso del autotrasplante, es muy interesante porque vos cuando te sometés a la quimio, lo que tenés que hacer es, con la quimio, detener todo lo que está creciendo. O sea, cualquier cosa que esté creciendo en el cuerpo, se detiene. Por eso la calidad de cabello, bueno, todo lo que tiene que ver con las células que están creciendo. Se irrita la boca, también otros tejidos, donde depende el crecimiento. Entonces, como vas a una plaza medular, lo que hacés con el paciente es... O sea, es poner y resetear todo. Entonces, después del reseteo tenés que ponerle médula para poder lograr que crezcan de vuelta todas las series sanguíneas, las plaquetas. Pero es verdad lo que dice él, claro. Que el autotrasplante está indicado cuando es en general de Hodkin y no tenés invadida la médula. En el caso del infoma no Hodkin, que es interesante, ¿no? La denominación no Hodkin porque sería la que no descubrió Hodkin, que era este hombre que es maravilloso, la que no estaba por Hodkin y era no Hodkin. ¿Y esa qué posibilidad de tener en sobrevida? Al no ser localizado, el Hodkin es muy localizado, es muy del pecho para arriba, ¿no? Sería de mejor pronóstico. De mejor pronóstico porque está bien localizado, en general si hay otro tipo de terapias son bien orientadas a la parte superior del cuerpo y la otra es más diseminada, agarra todos los órganos y el pronóstico es un poquito más complicado. Lo que destaco es esto que estaban diciendo ellos, que el buen estado de salud al momento del diagnóstico es fenomenalmente importante. Una persona que se encuentra fuerte en una edad adecuada, sea joven, en general le va a ir bien. Cuando agarran personas que ya están debilitadas o vienen con un diagnóstico tardío, pasa esto, ¿no? Están inmunosuprimidos o tienen dificultades en la inmunidad y eso hace que no puedan soportar el tratamiento. Por eso el diagnóstico me imagino que... Igual hay nuevas drogas que no existían hace 15, 20 años que han cambiado el futuro, digamos, de la enfermedad. Pero en todos los casos, lo que decís vos, la importancia es llegar a tiempo. Ana. Respecto de estos nuevos tratamientos y demás que están en exploración, ¿saben si ya están incluidos? Porque sabemos que son costosísimos y si los están incluyendo las obras sociales y las prepadas. Sí, 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 están dentro del plan médico obligatorio ahora. Y los cubren a todo el mundo y nosotros desde la asociación... Eso, ¿qué hace la asociación de linfoma? Lo que hacemos es, Aidea González es la presidente, pero no pudo venir porque está en la sociedad de hematología justamente en una jornada hoy, es dar contención de pares, contar que se puede. Tenemos un grupo de Facebook muy importante donde la gente interactúa. Tratamos, además de llegar a todo el país, tenemos un asesoramiento médico, o sea, alguien manda una consulta, no es que hacemos atención médica, simplemente tratamos de... Consejería. Claro, de ayudar desde ese lugar. Y después creamos voluntarios para que haya como una red en todo el país sobre este tema, tratando de dar una mano. Y ahora estuvimos en Campana, en una maratón, repartiendo material, que fue una maratón muy grande de 7.000 personas, haciendo difusión sobre todo. Me encanta color naranja, la remera. Entonces, ¿hoy dónde es que la gente puede ir a hacer su donación? Hoy puede ir al Hospital Italiano de La Plata, hacer una donación de sangre o de médula, y vamos a hacer a las 6, 6 y media de la tarde una suelta de globos en el obelisco. Ah, bueno. Y algo importante que quiero destacar yo, escuchar el cuerpo, ¿no? O sea, estuvimos otro día a la chiquita que tuvo leucemia, ¿te acordás? Ay, lo vi. Que estaba con cansancio extremo, o sea, y a los hombres, que ayer hablábamos también de la dificultad que tienen para acceder al médico, que a veces por miedo, ¿no? ¿Por qué me estará pasando? No sé si voy, la mala noticia. Realmente la mala noticia va a llegar, vayas pronto o no vayas pronto. Escuchar el cuerpo es fenomenal, o sea, me lo he pasado a mi hijo con el tema del cáncer, pasa con el linfoma, con la leucemia. Cuando hay cansancio, es un signo de alarma. Bueno, Germán, ¿vos sos quinesiólogo ahora de la selección de hockey? Sí, ahora en estos momentos no estoy trabajando con ellos, pero sí, terminé de jugar y después ya estaba recibido y empecé a trabajar con ellos también. Perfecto. Están saludables, la vida es perfectamente normal una vez que uno puede superar esta situación. Sí, yo de hecho volví a jugar hasta internacionalmente después de la autónoma planta y todo, entonces es algo bueno también demostrar que se pueden hacer estas cosas, ¿no? Así como Facundo hace todas esas escaladas terribles. Y se sube, se baja, se sube. Entonces, en Google Infomas Argentina buscamos este... Sí, en Facebook también y en Twitter, en todas las redes. Y bueno, hay un 0800 para la gente que no tiene redes sociales. Ah, perfecto. 0800 555 54636, que es gratuito y que ahí tratamos de ayudar a todos los que se puedan. Gracias, Claudia, Germán. Gracias a ustedes. Gracias.